Vamos a cambiar nosotros de tema, vamos a empezar por supuesto a buscar también lo que son nuevas propuestas para los talleres, pero fundamentalmente para los adultos mayores. Recordamos que en la ciudad de Funes se lleva adelante lo que es, en este caso, esta agrupación de adultos mayores, el legado de Mariano. Recuerdan Mariano Reciuto, quien desde hace ya muchísimos años trabajaba junto con los adultos mayores, con un montón de actividades, de propuestas, de talleres. Bueno, lamentablemente a causa de una enfermedad, Mariano lamentablemente termina falleciendo y quien toma este lugar es Luciana, justamente su hermana, en donde a partir de lo que fue, bueno, si se quiere, una desvinculación por parte de la propia municipalidad de Funes, de lo que era esta área, bueno, decidieron en conjunto con aquellos profesores que también habían participado de lo que eran esos distintos talleres que se llevaban a cabo, seguir con lo que es el grupo de adultos mayores y le pusieron este nombre que lleva adelante, que es el legado de Mariano, ¿no? Para continuar con todo lo que es aquel proyecto que había ideado el propio Mariano Reciuto y que quieren continuar por el resto de los años. Bueno, a partir de lo que van a hacer entonces ya este mes de marzo, han comenzado distintos talleres. Luciana nos cuenta, nos explica sobre cómo hay que hacer para poder acceder, son de manera gratuita. Hay un montón de talleres, pero fundamentalmente, no solamente para ir a aprender, para pasar el tiempo, sino para sociabilizar, para encontrar nuevos amigos y si se quiere también nuevas propuestas que están en base a lo que es este recorrido que vienen haciendo durante muchísimos años. Bueno, estamos iniciando la actividad del legado de Mariano, que, bueno, nosotros los profes que quedamos del grupo que en su momento fue el área de adultos mayores municipal, cuando quedamos por fuera, digamos, de la actividad municipal, nosotros nos volvimos a convocar los profes y en honor y en memoria a Mariano Reciuto, que fue el creador de este proyecto y de este espacio que sigue funcionando igualmente en el municipio con otro equipo de gente, nosotros quisimos convocar de vuelta al grupo original, digamos, que había llevado adelante ese trabajo durante tantos años y a las abuelas que habían formado parte de esos talleres y ya desde el año pasado empezamos a funcionar de manera totalmente gratuita. Los profes damos nuestras clases a Donorem para sostener este bello proyecto que siempre nos ha llenado de orgullo porque había 15 talleres para los adultos mayores de manera gratuita, había actividades como cenas, desayunos, cursos de RCP, paseos en diferentes, de cine, de, no sé, el observatorio astronómico, encuentros de adultos mayores en diferentes localidades. Bueno, obviamente que eso el año pasado no lo pudimos desarrollar porque con la pandemia, no sé, todos esos eventos, lo único que pudimos hacer fue un desayuno conjunto donde nos reencontramos, donde le comunicamos a los abuelos que el espacio iba a seguir funcionando, más allá de la ausencia de Mariano y de que ya no estuviéramos dentro del municipio. Así que agradecerle, aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los profes que nos van a seguir acompañando, que nos van a brindar su tiempo de corazón para que esta familia que construimos en todos estos años siga teniendo sus talleres. Vamos a funcionar en el oratorio parroquial que está allá frente a la placita cerca del dispensario Baperón para que la gente se ubique, no sé la calle exacta, pero bueno, ahí se van a saber ubicar. Los días lunes de 3 a 4 de la tarde tienen el taller de teatro y expresión corporal, de 4 a 5 el taller de gimnasia con la profe Paola, después los días martes y jueves tienen caminata de 9 a 10 de la mañana, salen de la Plaza Grande, de la Plaza San José e inician el circuito de caminata ahí con Noemí, que bueno, la idea para inscribirse a cada taller es acercarse en esos días y en esos horarios. Aquel que esté interesado en teatro o en gimnasia, se acerca los lunes de 3 a 5 de la tarde vamos a estar con esas actividades. Aquel que le interese hacer la caminata, se acerca a la Plaza Grande o el martes o el viernes, perdón, martes y viernes, no martes y jueves, lo dije mal, martes y viernes de 9 a 10 de la mañana, se congregan directamente en la plaza y tienen la actividad de caminata. Los días miércoles, en el oratorio también, de 9 a 11 y media, tienen el taller de lectura y memoria con Betty, que trabajan toda la parte cognitiva. Y los días jueves por la mañana, de 9 a 10, con el Profefer, todo lo que es el taller de origami. Así que, bueno, anótense, vayan apuntando los días y los horarios. Yo después, si tengo un horario impreso, les voy a mandar para que lo puedan también pasar en alguna foto, para que puedan tomar nota los abuelos. Pero bueno, de 50 años en adelante, los invitamos a participar de todas estas actividades y ojalá este año nos permita el protocolo volver a esos encuentros que teníamos también con abuelos de otras localidades, o poder volver a las cenas, o poder hacer alguna actividad especial, como siempre se buscó, más allá de los talleres, también el poder sociabilizar, que el adulto mayor vuelva a tener un espacio donde pueda salir, donde pueda hacerse amigos, donde después se trasciende el taller, eso es lo lindo, ¿viste? Ya se hacen amigos, salen juntos, y bueno, eso es la parte más linda. ¿Todo esto funcionaría de forma gratuita? Todo esto funciona de forma gratuita, vuelvo a repetir, a Don Oren, gracias a la voluntad y al amor de estos profes que formaron parte de este proyecto que trabajamos de manera conjunta durante más de 6 años, y que bueno, que este loco soñador que ya no está físicamente entre nosotros, que fue Mariano, trabajó para los abuelos de nuestras ciudades del año 2006, haciendo con ellos toda la parte deportiva, que los llevó al Champaquí, los llevó a escalar un cerro áspero, hubo abuelos de 80 años que se vieron viviendo esa experiencia, y bueno, en honor a todo eso, y en honor a la posibilidad que él nos dio a todos los profes de formar parte de este proyecto, y que fue realmente hermoso, porque somos familias, hay abuelos donde realmente ya hace todos estos años que estamos juntos, y ellos son un poco nuestros abuelos, nosotros un poco sus nietos, más allá de lo que aprenden y lo que se distienden en el taller o en la actividad extra que se propongan, es un bello espacio que no quisimos que se pierda.